¡Vamos, mi chavo! Que suene desde New Jersey a Nueva York Y todos los Estados Unidos de América ¡Vamos! Colas, colas, colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me da Si quieres y puedes y no me alobrar ¡Ay, qué bonito vaya la mujer de Nicolás! ¡Vamos! ¡Tibujo, mi chavo! ¡Es tuya! ¡A la marcelina mujer de Don Darío! ¡Qué hace los tamales de carne de armadillo! ¡A la marcelina mujer de Don Darío! ¡De qué hace los tamales de carne de armadillo!